Soy el Mayimbe Fernando Villalona, dominicano soy, de la línea noroeste, quien le ha venido cantando toda la vida a su pueblo, bien a la mujer, a los niños, a la madre y a todos. Quizás cometí un error al decir que yo era guardia, pero ser guardia no es ningún delito, para mí es una honra. Me preguntaron qué yo pensaba de lo que estaba pasando en mi patria, que si yo estaba con la democracia. Yo les dije que claro, que mi país necesita mejor democracia, porque necesitamos todos los dominicanos que nos aclaren exactamente qué pasó con la Junta Central Electoral. Yo no recibo ni un centavo del gobierno, ni de Leónel, ni de Danilo, ni de Balaguer, menos de Trujillo. Yo a los 40 años que salí de las drogas, comencé a trabajar duro, 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 e hice mi familia, e hice mi pequeña fortuna que tengo. No tengo por qué hacerle un daño a ningún dominicano, porque no puedo. Yo amo mi país. ¿Cómo es posible que me cojan a mí en esta situación? Dominicano soy, de mis raíces no puedo olvidarme. Pa'lante, Santo Domingo, República Dominicana, pa' arriba. Saludos a todos los dominicanos. Hoy es un día muy especial, el cual quiero dirigirme a todos mis hermanos dominicanos para expresarle mi satisfacción por lo que va a ocurrir mañana. Es un día muy importante para nuestra democracia, para cada uno de los dominicanos que residimos en el país y fuera de él. Se tenía previsto que yo participara en esa convocatoria extraordinaria que se va a realizar este jueves, pero hemos decidido por el bien de la nación, de la democracia, de la causa que ahí se está manejando desde el mismo domingo 16 de febrero, cuando nuestra democracia recibió una estocada mortal. Hemos decidido no participar por respeto a ellos, a los jóvenes, al país, a la institucionalidad, por sobre todas las cosas. Y espero que toda la gente que asista, que por cierto lo quiero convocar a todos para que vayan a la Plaza de la Bandera este 27 de febrero, que vayan en paz, que vayan en son de armonía y de que solamente se pueda gritar y se pueda aplaudir lo que es pedir el bienestar de la nación, que es lo más importante. Estaba previsto cantar el himno, la persona que me llamó para invitarme, que en realidad sí me invitaron, aunque nadie lo conozca de los muchachos que están ahí, pero sí me invitaron, porque no acostumbro a ir donde no me invitan. Pero este jueves es un día muy especial y quiero que todos asistan, por el bien de la democracia, repito, pero sobre todo por el bien de los jóvenes y que adecentemos lo que es hacer política en nuestro país y que de una vez y por todas, cuando se inviten a elecciones, pues que todo transcurra con total normalidad y que esos traumas del pasado asimismo pasen a ser del pasado. Gracias a todos los jóvenes por ese maravilloso gesto de manifestarse por el bien de los dominicanos y de la dominicanidad y de la democracia que tanto añoramos, que tantos deseamos, que en realidad sea verdadera, diáfana y pura, como somos nosotros los dominicanos. Les deseo suerte a todos y la invitación formal para que todo el país se dé cita en la Plaza de la Bandera. Es lamentable que ahora, aunque sin uno proponérselo, ni los jóvenes tampoco, el país está dividido entre políticos y dominicanos. Y yo, por favor, quiero que no me encasillen como político, sino como un dominicano que está tratando de adecentar la política y luchar por su provincia. Yo soy nohuelense y yo quiero lo mejor para mi provincia, al igual que para mi país. Y por eso quería caminar junto con todos ustedes y apoyar la causa de ahí desde cerca. Pero respeto esa parte y siempre voy a estar de acuerdo con los mejores intereses de mi nación, mi país, el que yo adoro y por el que quiero que todos luchemos, pero en paz, manteniendo la cordura siempre. Este 27 de febrero es un gran día. Es un gran día. A celebrarlo es todo. Bendiciones. Bendiciones.